Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Estamos hablando de la menopausia. Y la menopausia en ocasiones suele afectar la vida sexual de la mujer por los distintos factores biológicos que provoca este proceso. Para hablar de este tema, Andrea Carballo se encuentra con un especialista. Me encuentro con la doctora Vilma Martínez. Ella nos hablará acerca de la menopausia y el sexo. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí con un tema tan interesante como es la menopausia y el sexo en nuestras mujeres. Y hablando de la menopausia y el sexo, ¿es la menopausia el final de la vida sexual de la mujer, sí o no? ¿Y por qué, doctora? Realmente nosotros nacemos sexuales y morimos sexuales. No existe una muerte de la sexualidad. Lo único que nosotros malentendemos que hay muerte de la sexualidad cuando se acaba la menstruación, cuando ya no podemos tener hijos y acaba la etapa fértil. Eso sí, con la menopausia se va la etapa de fertilidad de la mujer, pero no en sí su sexualidad. Ella puede tener muchas relaciones sexuales, puede incluso tener variedad de las relaciones sexuales. Y sin embargo, esto tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de la menopausia y de la sexualidad. ¿Cómo es la vida sexual de la mujer durante la menopausia? De hecho, va a depender de cómo tome la mujer su menopausia. Porque en la menopausia hay cambio a nivel genital, o sea, hay cambio de la resequedad vaginal, porque disminuye la lubricación, disminuyen los pliegues de la vagina, se acorta la vagina, y existe más dolor al momento de tener las relaciones. Entonces, se necesita buscar elementos que ayuden a mejorar esa parte física, como lubricantes, cremas de estrógeno. Igual también pasa con la parte emocional. La mujer es más susceptible, comienza a perder el deseo sexual, y para eso también tiene que buscar una ayuda profesional, y ver cuáles son los parámetros que puede utilizar para poder manejar esa etapa o esa transición, que llamamos menopausia. Y después de la menopausia, ¿cómo es la vida sexual de la mujer? En general, pensamos que después que pasa la menopausia, o en el periodo de postmenospáusica, la mujer lo que debe hacer es cuidar a los hijos, venir y estar con sus nietos, ponerse a coser, a tejer, y que la sexualidad se murió. Pero en realidad no es cierto. Después de la menopausia, tenemos que existen mucha actividad sexual en nuestro género de la tercera edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen miedo de venir y decir, yo tengo relaciones sexuales, para no ser criticados. Ya no tienen el pensar de que si están gordas o están flacas, porque realmente uno supera en esa etapa todas esas cosas que nosotros tenemos en la juventud como mujeres, que si estamos gordas, que si estamos flacas, si tenemos bustos o no tenemos bustos. Entonces, psicológicamente, esa es una etapa que nosotros ya hemos avanzado y pasado. Entonces, nos importan nuestros sentimientos. Y con respecto a la pérdida del interés sexual que tiene la mujer durante o después de la menopausia, ¿esto tiene que ver con algunos síntomas en particular que tiene la mujer en esta etapa? Más de la mitad de las pacientes vienen a la consultora refiriendo que tienen disminución del deseo sexual. Esto es parte de los síntomas de la menopausia por la caída de los estrógenos. Tenemos otro entorno mayor y es el social. O sea, las mujeres salen la mayoría a trabajar afuera, vienen a su casa a trabajar en su casa, llega a la cama donde está su pareja, el cual ha ido a trabajar pero no ha hecho nada en la casa más que menear el televisor. Entonces, él está realmente relajado. Entonces, está con todo ese deseo y aquella mujer no quiere saber nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que haber una distribución de los roles de la casa para que pueda también esa mujer tener menos cansancio, llegar a su casa, hacer más estímulos y más caricias sexuales para que pueda obtener lo que es el deseo sexual. No es que no lo tenga. ¿La mujer puede recuperar el interés sexual de forma natural o por medio de algún tratamiento? La mujer en sí puede hacer las dos cosas. Generalmente, si ella tiene una buena comunicación con su pareja, hablan los psicólogos de que si tienen esa relación y aumentan en la etapa de caricia y vienen y comienzan a conversar sobre cuáles son los lugares eróticos que puedan estimular, entonces pueden recuperar sin necesidad de ningún medicamento. Y muchas veces, si no hay mejoría con las caricias, con el ambiente, entonces sí, hay que buscar, en nuestro país solo existe un fármaco que es la tibolona que puede mejorar lo que es el deseo sexual. Y para finalizar esta entrevista, ¿qué recomendaciones le puede dar a las mujeres que están pasando por la etapa de la menopausia para poder mejorar su vida sexual? Cambiar el estilo de vida es muy importante. La mujer debe de salir a correr, hacer ejercicios al menos de 30 minutos a una hora y no estamos hablando de pesas, sino que estamos hablando de ejercicios cardiovasculares. Segundo, cambiar la alimentación, mejorarla disminuyendo los carbohidratos, no eliminándolos porque son la fuente de energía que nosotros tenemos, mejorar al aumentar los vegetales y frutas, disminuir o eliminar el cigarrillo y disminuir o eliminar las bebidas alcohólicas. Una mejor comunicación de pareja, hablar ampliamente sobre la sexualidad con su ginecólogo y sobre todo un apoyo de la pareja. Gracias, doctora Vilma Martínez, por esta entrevista. Gracias por habernos brindado esta información acerca de la menopausia y la sexualidad. Regresamos al estudio. Finalizamos el programa Hablemos un Rato con el siguiente consejo. La vida sexual de la mujer, luego de pasar por el proceso de la menopausia, es una oportunidad efectivamente que invita a la pareja a recrearse, a descubrir a partir del juego y la diversión un nuevo espacio para el encuentro. En efecto, es importante que como mujeres aprendamos a reconocer y a detectar nuestras necesidades para que de esa manera podamos vivir una vida con más armonía, con más felicidad y más goce y que la etapa de la menopausia no nos detenga en ningún aspecto. Primero que nada, debemos de tener aceptación ante este proceso y segundo, tenemos que tener una actitud positiva. Los hombres también deben de mantener una actitud positiva y con respecto a esto, mañana hablaremos un rato de la andropausia y los cambios biológicos que trae para la vida del hombre. Y para opiniones y comentarios nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, escribirnos a nuestro correo electrónico o buscarnos en nuestro canal de YouTube. Se despide Andrea Carballo. Y Katherine Estrada, no se olvide sintonizarnos mañana a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10.